Hola, aquí Fernando Raúl. Hoy vamos a estar hablando respecto al concepto de las formas planetarias y esta es la idea de que cada planeta alude a una especie de forma física representada por un animal. No se me pierdan, esto es bien sencillo. Este concepto de las formas planetarias ayuda al astrólogo a definir en términos concretos conceptos astrológicos. Es decir, si estamos haciendo una carta prashna, que es la carta horoscópica para contestar preguntas al momento o hasta buscar objetos, los indicadores planetarios nos pueden ayudar a definir la forma del objeto en cuestión o dónde está el objeto en cuestión en relación a su forma. Es sencillo. Como todos sabemos, en el esquema JIVA los animales están regidos por Mercurio, ¿verdad? Cualquier duda pueden ver mi vídeo de los reinos y los planetas para que estén al tanto. Ahora bien, hay que recordar que aunque las formas planetarias estén representadas por animales, estos no se limitan estrictamente a animales. Y aquí vamos a ver qué quiere decir esto, porque hay que recordar estas representaciones se hacían hace miles de años cuando no había los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy en día en el Kali Yuga. Así que diferentes conceptos relacionados a animales se van a traducir por analogía a conceptos modernos. Por ejemplo, en la antigüedad un símbolo de poder económico, de estabilidad económica era el toro, el ganado. Hoy en día eso se puede transmitir por analogía a tener propiedades, a tener vehículos. De dicho modo, un símbolo para poder en la antigüedad era el león, el elefante. Hoy en día eso se puede traducir también a vehículos y así por el estilo. ¿Ok? Vamos entonces a definir qué planetas representan qué formas a través de qué animales. Así que empezamos. El Sol y Mercurio son las aves. La Luna son las cosas que se arrastran. Marte y Saturno son los cuadrúpedos, animales de cuatro patas. Y Venus y Júpiter son los bípedos, los animales que van en dos patas. Es decir, el Sol y Mercurio son las aves que vuelan. Es decir, las cosas que vuelan. ¿Ok? La Luna son las cosas que se arrastran, que pueden ser los insectos, las serpientes, las arañas. Marte y Saturno obviamente son los cuadrúpedos, son todos los animales que andan en cuatro patas. Desde el caballo hasta el camello, el gato, el perro, hasta un león, un tigre, una pantera, un oso, etcétera, etcétera. Y finalmente Venus y Júpiter son los bípedos, que son estrictamente pues los animales que parten de los simios, ¿verdad? Los simios, los orangutales, los chimpancés, quizás los gorilas, el humano obviamente, y también las aves que no vuelan, como el avestru, el pingüino, la gallina, así por el estilo. Ahora bien, tenemos aquí las formas planetarias en juxtaposición a cada planeta que va con ella. Ahora bien, vamos a llevar esto del pasado al presente. El Sol y Mercurio obviamente son las aves, son las cosas que vuelan. ¿Y qué son las cosas que vuelan? Pueden ser los aviones, pueden ser los globos, los helicópteros, los dirigibles, los planeadores, los drones. Ya estamos entendiendo los conceptos antiguos a la modernidad. La luna, las cosas que se arrastran pueden ser obviamente los botes y los aerodeslizadores, ¿verdad? Yo estaba pensando que también quizás un tanque, pero el tanque va en ejes, así que quizás el tanque y estos equipos militares que van en los ejes con las cadenas, o sea, con los rieles de, no sé si es el concepto correcto en términos de ingeniería, pero quizás el tanque cabe ahí, no sé. Pero obviamente el bote y los aerodeslizadores se arrastran por el agua, ¿verdad? Y la luna es un planeta mojado, como todos sabemos. Marte y Saturno son los cuadrúpedos y son las cosas que van en cuatro ejes, que representan el poder, ¿verdad? Y aquí tenemos todo tipo de vehículos, los autos, los camiones, también el equipo pesado de construcción de todo tipo, ¿verdad? Pero también pensemos en cosas diferentes, pensemos por ejemplo en las patinetas, las patinetas tienen cuatro ejes, ¿verdad? Que es bien curioso, ¿verdad? Un concepto moderno en juxtaposición a estos conceptos antiguos astrológicos. Y finalmente Venus y Júpiter son los bípedos, son las cosas que van en dos ejes. ¿Y qué podemos pensar? Las motoras, las bicicletas, obviamente no sé si conocen los segways, que son esos carritos de dos ruedas que a veces usan los guardias de seguridad de centros comerciales. Y también los zancos de todo tipo, ¿verdad? Desde los zancos de madera hasta estos zancos modernos, como de metal o polímeros, bien modernos, ¿verdad? Hasta esos que brincan. Y así podemos ver cómo estas formas planetarias se pueden también traducir a vehículos de transportación y no tan solo eso, sino a formas modernas en relación a estos significantes antiguos. Espero que les haya gustado este video respecto a las formas planetarias. Si les costó, denle like, suscríbanse a mi canal Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología en YouTube, si no lo han hecho ya. Y recuerden, si desean bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas, por favor no duden en visitar mi website, que está aquí, el Ganesha Negrito, fernandoraulastrology.com. Y aquí como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden, cuídense.